Hoy beso tus pies delante de todos No importa lo que pensarán de mí Hoy beso tus pies delante de todos Solo quiero verte sonreír Quiero Señor que mi alabanza llegue a ti Señor Y de mi cántico de amor es para ti Jesús Confeso tus pies, confeso tus pies Para adorarte Señor, para adorarte quiero Y levantar mi adoración a ti Jesús Y decirte cuánto te amo Y decirte yo te adoro a ti Señor Jesús Porque has sido mi refugio Señor Has sido mi refugio En tu presencia quiero estar Es mejor estar un día en tu casa Que me ir fuera de ellos Te adoraré Señor Te adoraré Señor Te adoraré Señor Solo a ti Te adoraré Levanta tu cántico de adoración al Señor Te adoraré Señor Te adoramos Rey de reyes Eres nuestro pronto auxilio Eres nuestro escondedero en la tribulación Te adoramos a vos Padres Mi escudo ha sido tú, torre fuerte ha sido tú, mi roca fuerte ha sido tú. Te adoramos Rey, te adoramos Rey, levantamos un cántico de adoración solo a ti, mi cántico de amor es para ti, ha sido bueno para mí, Señor. Ha sido bueno, ha sido bueno, ha sido bueno para mí, Señor. Amá, mi amá, amá Padre, exaltaré Señor, yo te adoraré Señor, Jesús. Jesús, Jesús. Presiona ese nombre que sobre todo nombre, ante este nombre se dobla toda rodilla, toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, te adoraré Señor. Señor, has sido bueno, 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 has sido tú, Señor, Jesús. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, siempre has sido fiel ¿Cómo pagar tu fidelidad, Señor Jesús? Eres lo más hermoso que tengo, Señor Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Si el Señor ha sido fiel contigo, díselo Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Tú has Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Has sido fiel Señor Has sido fiel Señor Has sido fiel, Has sido fiel Señor Grande, grande es tu fidelidad Que hable grande es tu fidelidad Señor Jesús, Dios Señor Digno, digno, santo, santo Eres tu Señor No hay otro como tu, malo mío No hay otro igual a ti, amado mío No hay otro igual a ti Grande, grande has sido tú Fiel, has sido fiel Señor No hay otro como tu Señor No hay otro que se compare a ti Tu fidelidad Señor Tú eres grande y bueno Santo, santo, eres tu Señor Digno, digno, digno eres tú Digno, digno eres tú Señor Bueno, bueno, bueno eres tú Señor Fiel, has sido fiel Señor Santo, santo, eres tú Aleluya Aleluya El Señor ha sido fiel con nosotros Cuando dicen amén Cuántos le quedan fuerza para exaltar el nombre del Señor en esta noche Declara conmigo que el Señor Es no es fortaleza El que nos da la victoria, la fortaleza Aleluya Aleluya Diga conmigo con autoridad Levántate 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 Señor Levántate Levántate Señor una vez más dígaselo levántate levántate Señor levántate levántate Señor cuando quieren declarar conmigo levántate Señor levántate Señor y los enemigos del Señor huirán cuando Él se levanta en su trono aleluya levántate levántate Señor levántate levántate Señor levántate levántate Señor levántate levántate Señor Tú y yo han dejado de ti, tus enemigos me dicen delante de ti, somos aquellos que aborrecen tu presencia, levántate, levántate Señor, levántate, levántate Señor. Levántate, levántate Señor, levántate, levántate Señor, huyate delante de ti, tus enemigos me dicen delante de ti, somos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará, sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, levántate Señor. Levántate, levántate Señor. Levántate, levántate Señor. Levántate, levántate Señor. Huyán delante de ti, tus enemigos me dicen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. En tu presencia reinará, gobernará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, tu presencia reinará sobre todo principado. Levántate, levántate, levántate Señor. ¿Cuántos quieren decir levántate, levántate Señor, con tu pueblo que te alaba y te adora? Aleluya, aleluya, cuantos guerreros y guerreras hay en este lugar. Aleluya. Exaltamos su grandeza. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. El Señor está haciendo grandes cosas de nuestra vida. Cuando se alegran en su rey, el Señor va a hacer y seguirá haciendo grandes cosas. Aleluya. Música Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Tus labios de alabanza Me concedirán las naciones Grandes cosas haré su Señor Mi boca llenará de risa Tus labios de alabanza Me concedirán las naciones Grandes cosas haré su Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová ¡Gostaste! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová ¡Gostaste! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Tus labios de alabanza Me concedirán las naciones Grandes cosas haré su Señor Mi boca llenará de risa Tus labios de alabanza Me concedirán las naciones Grandes cosas haré su Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová ¡Gostaste! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová ¡Gostaste! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Aleluya ¡Así como David! Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová. ¡Gostarte! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. ¡Gostarte! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando son libres, yo cantaré, yo cantaré, en su presencia me gozaré. Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo cantaré, en su presencia me gozaré. Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. ¡Gostarte! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. ¡Gostarte! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¿Cuántos quieren dar un grito de júbilo? Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi fe. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi fe. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia puso en mi fe. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia puso en mi fe. ¡Aleluya! ¡Búzate en la presencia del Señor! Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi fe. ¿Cómo podía callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi fe. ¿Cómo podía callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia puso en mi fe. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia puso en mi fe. ¡Todos los que son libres, saltan para arriba! ¡Con gozo! ¡Una vez Él me rodeó! Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi fe. ¿Cómo podía callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi fe. ¿Cómo podía callar y no celebrar? ¡Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia mero Dios! ¡Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia mero Dios! ¡Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia mero Dios! ¡Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia mero Dios! ¡Con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia mero Dios! ¡Con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia mero Dios! ha dado el poder, ha de cantar su nombre al enemigo, al recorrer, corre, corre, al enemigo al recorrer, corre, 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 al enemigo al recorrer, corre, 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 todo poderoso, que harte en batalla a él, todo poderoso, un solo enemigo, debajo de mi cielo, nos ha dado la victoria, nos ha dado el poder, ha de cantar su nombre al enemigo, al recorrer, nos ha dado la victoria, nos ha dado el poder, ha de cantar su nombre al enemigo, Has de cantar su nombre al recorrer, corre, al enemigo al recorrer, corre, 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 al enemigo al recorrer, corre, 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 ¡Cuántos quieren el grito de júbilo! 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 ¡Cuántos quieren el grito! ¡Cuántos quieren el grito de júbilo! ¡Cuántos quieren el grito de júbilo! ¡Cuántos quieren el grito de júbilo! Quiero gozarme con alegría, quiero danzarle, mi Dios es bueno, todo el tiempo, quiero danzar las vueltas sin parar. Quiero alabarle, vivo en mi gloria cada día, quiero alabarle, quiero vivir a la alegría, quiero alabar con las flores de gracia, con más, 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 con más. Quiero alabarle, vivo en mi gloria cada día, quiero alabarle, quiero vivir a la alegría, quiero alabar con las flores de gracia, con más, 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 con Pero mi vida tiene que llevar con acciones, de gracia, con ganas, con un reposo a mi rey Quiero alabarle Quiero alabarle En los cielos se escucha un sonido celestial Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres Santo Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres Santo Que tú eres Santo Que tú eres Santo Oh, 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 oh Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, Santo La tierra canta, que el cielo adora Y todos gritan, que el cielo es Santo La tierra canta, que el cielo adora Y todos gritan, que el cielo es Santo La tierra canta, que el cielo adora Y todos gritan, que el cielo es Santo La tierra canta, que el cielo es Santo Y todos gritan, que el cielo es Santo La tierra canta, que el cielo adora Y todos gritan, que el cielo es Santo La tierra canta, que el cielo adora Y todos gritan, que el cielo adora Y todos gritan, que el cielo adora Santo, Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Tú eres Santo, mi amado Hoy exaltamos tu grandeza, Señor Levantamos tu nombre, sobre todo nombre Jesucristo Jesucristo Adoramos Adoramos, Señor Gracias, Señor Jesús